El fin de la impunidad. Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, exfuncionarios de transporte del kirchnerismo, fueron condenados por la tragedia de Once. También recibieron penas de prisión los empresarios Sergio y Roque Cirigliano, exdueños de la empresa TVA. Hoy, en vivo, dos luchadores incansables, María Luján Rey y Paolo Menghini, padre de una de las 52 víctimas. Estamos probando la convivencia con Fede Jope. En vivo, Laurita Fernández, ganadora del Bailando por un Sueño, nos cuenta toda la intimidad de su relación con el productor de Marcelo Tinelli. En instantes. Alejo Clerici, lejos de Diego Maradona. Es la persona de mayor confianza, pero una crisis provocó un fuerte enojo del 10. En vivo, el difícil oficio de ser la mano derecha de Dios. Hoy, en DDM. Gran papá, la paternidad le cambió la vida de la noche a la mañana. En menos de dos meses se convirtió en padre de dos hijos de diferentes madres. En vivo, Francisco Delgado habla sobre su relación con Jan, el hijo que tuvo con la bailarina Gisela Bernal. En instantes, en el diario de Mariana. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar hablando de la sentencia del juicio por la tragedia de 11. Ayer se dio a conocer esta sentencia. Y bueno, se habló de las víctimas, se habló de los culpables, se habló de procesos judiciales. Y detrás de todo esto, las 52 vidas que se fueron. Todas las familias que quedaron destrozadas, los amigos que quedaron desamparados. Todo lo que se perdió con esta tragedia. Y el pedido de justicia de parte de todos sus familiares, los familiares de la gente que fue víctima de esta tragedia, y de parte de la sociedad. Había una deuda realmente de la justicia con la sociedad. Empezó un camino en el día de ayer. Hay dos emblemas de esta lucha. Son María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini y Paolo Menghini. Los padres de Lucas, que tanto escuchamos esos días de esa búsqueda desesperada de Lucas, luego de la tragedia. Ellos están acá con nosotros para hablar de este tema, de este camino que comienza así, lo relataban por lo menos ellos mismos en el día de ayer. ¿Cómo estás, Paolo? Te saludo a vos. Está llegando en este momento María Luján, está ingresando en el estudio. Te quiero agradecer porque estés acá. La verdad tenía muchas ganas de entrevistarlos. Escuché tus palabras ayer y me parecieron tan exactas. ¿Cómo hablaste de cómo recibieron la noticia? Cuando nosotros escuchamos el fallo, acaba de ingresar María Luján. Bienvenida, María Luján. Te estaba agradeciendo también. Te hago extensivo a vos agradecimiento y a Paolo por estar aquí hoy. Les decía que ayer cuando escuchamos el fallo, justo terminábamos el programa, nos quedamos todos con una sensación de es poco, es mucho. Era lo que esperábamos. Esperaban penas ejemplificadoras. Luego los escuchamos a ustedes y nos quedó a todos una sensación de alivio, como de esperanza, como que era un camino que comenzaba. Y me gustaría, bueno, escucharlos. ¿Cuál fue el sentimiento que tuvieron antes de la sentencia y luego de la sentencia? Bueno, luego de la sentencia fue una sensación muy especial. Yo estoy tratando todavía de poder bajar, porque han sido días muy movilizantes desde lo interno, desde cada uno de nosotros, también interno al grupo y además con mucho movimiento. Los 15 días que fueron desde las últimas palabras de algunos de los procesados dos semanas antes del día de ayer de la lectura de la sentencia, fueron de mucha ansiedad, de muchos nervios, de no poder sacarnos ni un momento lo que iba a pasar. Y a pesar de la seguridad de todo lo que habíamos hecho y del convencimiento de que estaba absolutamente probada cada una de las responsabilidades que se les endilgaron a los procesados ayer, nos quedaba esa sensación de que hasta que no pasara teníamos la incógnita del resultado final. ¿Se puede hacer justicia en este país? Esa es la gran pregunta que todos nos hacíamos. Y ayer, ¿qué sensación tuvieron ustedes? Que ayer se dio un paso enorme, pero que falta otro paso más. No tan grande, pero sí tan importante como este, que es que las condenas queden firmes. Y respecto del análisis de la cantidad de años, bueno, podemos desarrollarlo. En principio te digo que si bien se pudo conseguir más, todavía esto no está cerrado, y así como ellos tendrán tiempo para sus apelaciones y tratar de que estas condenas caigan, nosotros también tendremos la posibilidad de tratar de aumentarlas o de sumar algunos de los que fueron absueltos el día de ayer. Sí, quería hacer hincapié en tus palabras y también las de María Luján. Ahora te quiero escuchar a vos, María Luján. Pero ustedes hablaban ayer con una actitud muy positiva, de que algo bueno había empezado a pasar, algo que hasta ahora parecía imposible. Quisiera que me transmitieran eso. Sí, yo lo que sentí ayer y lo que sigo sintiendo hoy es que se ha dado un gran paso a una Argentina con justicia y sin impunidad. Cuando escuchaba ayer con Diego y... Ah, porque anoche estuvo en los Leuco, ¿no? Sí, estuvieron en ambos. Y fue el comentario de muchos, la cantidad de años. Yo creo que también tenemos que aprender a respetar. Y creo que la justicia es esto, ¿no? Ajustarse a la ley. Y si hay leyes que no nos gustan y que no compartimos, que los legisladores trabajen en función de eso. La ley imponía unas penas máximas y unas penas mínimas. Y las que se han dictado ayer para los condenados son mucho más cercanas a las máximas que a las mínimas. A nosotros nunca nos escucharon. A la que más hizo... Perpetua. Porque siempre dijimos respetar la justicia. Y creo que la justicia es esto. Y aún cuando no estemos conformes con alguna que otra medida, como lo hicimos a lo largo de estos cuatro años, tendremos las herramientas legales para hacer lo que corresponde. Es importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque cualquier pena es poco, si uno lo compara con la pérdida que cada uno de ustedes ha tenido, ¿no es cierto? O sea, nada alcanza. Nada alcanza. Pero el hecho de que se empiece a hacer justicia, el hecho de que el proceso haya arrancado y que es verdad que hay que revisar ciertas leyes y todo, da la sensación de, aunque sea un poco de consuelo, ¿no? Yo creo que desde ese lugar, ¿no? Desde el saber y el sentir definitivamente que lo que nos han quitado nada nos lo devuelve, nos permitió también pararnos en un lugar de salir a sumar y a ponerle a la vida lo que nos han quitado. Y si nos hubiéramos movido por el ánimo de revancha o de venganza... Sí, que nunca tuvieron. Usted siempre tuvo un discurso muy... Hubiera sido otro el camino y seguramente no nos hubiera permitido llegar hasta la sentencia de ayer, hasta el fallo de ayer, que sí considero que es histórico, que para mí, no sólo para los familiares de las víctimas de la tragedia de once, yo creo que el fallo de ayer es también un aliento y una bocanada de aliento que necesitan muchísimas familias que vienen de años de lucha, que nos marcaron el camino a nosotros, los familiares de AMIA, de Cromañón... Que hoy se cumple aniversario de Cromañón. Que hoy tienen su aniversario. Hubo algo que se instaló y creo que es importante que lo sigamos repitiendo. Nosotros como comunicadores hacemos mucho hincapié cuando hablamos de corrupción en el gobierno, que la corrupción mata. Y en este caso, la verdad es que los asesinos de esta tragedia tienen que ver todos con la corrupción, ¿no es cierto? O sea que eso me parece que es importante destacarlo y ha sido para ustedes un eje en el discurso. Absolutamente, absolutamente. Y antes de ir a ese punto, te quiero decir algo porque si no se me va a escapar. Todos saben las 60 horas que atravesamos quienes buscamos a Lucas. Porque todo el país lo buscó con nosotros. Pero sólo nosotros tenemos el sentimiento de lo que fueron esas horas. Eso tiene una causa aparte de la tragedia que está en manos de la doctora Servini de Cubría ahora y del fiscal Dilelo. Están procesados tres jefes del operativo de seguridad. Nosotros estuvimos 60 horas sin saber dónde estaba Lucas. Nos dijeron que podía tener una doble vida que nosotros no conocíamos. Que tenía actividades que nosotros no conocíamos. Que si se podía haber ido por algún motivo, no lo buscaron, no les interesó encontrarlo, violaron todos los protocolos de rescate. Por todo eso, hay tres jefes del operativo de seguridad procesados. ¿Sabés cuál es la pena máxima que les toca? Incumplimiento de deberes de funcionario público que no tiene ninguna punibilidad concreta de encarcelamiento. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada contra eso porque lo pone el Código Penal. Digo esto para compararlo en función también de lo que se consiguió por la tragedia. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros contra esos tres que violentaron nuestra vida para siempre? Y que por poco decían que Lucas era culpable. Sí, bueno, ni la agarré. Casi parecía que había sido culpable de haber viajado donde viajó. Lo primero es esperar la decisión de la jueza, que inclusive tienen la posibilidad de pedir probation, tomar esa responsabilidad y ni siquiera tener una pena. Entonces, digamos, hay que entender, porque si no María Luján y yo tendríamos que ir y buscarlos de a uno, cosa que no hicimos ni vamos a hacer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo planteo estas cosas, es para que se valore lo que se consiguió. ¿Es modificable? ¿Puede ser más? ¿Pudo ser de otra manera? Claramente sí. Si se hubiese tomado el estrago doloso, como nosotros pedimos en concurso real con la administración fraudulenta, las penas se hubieran ido desde 17 años para abajo y no desde 11, como pidió la Fiscalía. Pero más allá de eso, digamos, más allá de... Ustedes aceptan el fallo del tribunal, Oral 2. ¿Les hubiera gustado que anoche Jaime, en lugar de viajar a Córdoba en colectivo, hubiera ido a la cárcel? ¿O Sirigliano, en lugar de irse a su casa frente a la playa de Necochea, hubiera ido a la cárcel? Yo creo que responder desde lo que nos hubiera gustado es no ser coherente con lo que venimos haciendo. Me hubiera gustado tener a mi hijo ayer a la noche, Mercedes. Lo que me gusta a mí no es lo que dice la ley. Y generar expectativas en función de cosas que no pueden suceder, me parece que no ayuda. Yo en esto sí, por ahí, siento que a veces se necesita ser un poco más crítico y también hacer una reflexión y una autocrítica a cada uno cuando hoy, con el fallo de ayer y nueve años para Sirigliano y ocho años para Juan Pablo Schiavi, pedimos más condenas, la cárcel rápido, todo. En el 2012 yo recuerdo cuando todos nos palmeaban y nos decían que no iba a pasar nada, que ninguno iba al banquillo de los acusados, que nos querían convencer que la responsabilidad era de Marcos Córdoba. Entonces, miremos tan solo cuatro años, menos de cuatro años para atrás, y pensemos cuánto tanto hemos logrado que hoy nos estábamos quejando si Jaime no salió derecho de los tribunales a Romodoro FI. Ayer decías, y te referías a esto, decías que esta idea instalada de que no hay nunca justicia, de que nadie nunca paga por los delitos que comete, también es parte del mecanismo perverso de la impunidad, porque el principio de la impunidad radica justamente en que ninguno de nosotros cree que va a haber justicia. Entonces, después, cuando no hay justicia en los casos que no hubo todavía, decimos... Y bueno, claro, era lo lógico. Entonces, es importante, entre las buenas noticias que ayer nos dieron Paolo y María Luján, es justamente esto, ¿no? Por ejemplo, se empieza a romper este estigma de que en la Argentina no hay justicia, de que nadie paga por los delitos que comete. Acá hay gente que va a pagar, pagará un poquito más, un poquito menos. El fiscal que pidió penas más altas, hoy habló a la mañana en radio y dijo que también estaba conforme con la decisión, más allá de las apelaciones que puedan venir de aquí en adelante. Pero digo, es importante marcar esto que ustedes nos están explicando desde ayer y que vale la pena rescatarlo como buena noticia para dar. Es importante, Ben. Sí, es que es así. El estrago culposo en concurso legal con la administración fraudulenta tiene como tope 11 años. Todas las condenas tienen atenuantes, sobre todo si una persona no tiene condena previa, como era el caso de Sergio Cirigliano. Con lo cual, el tiempo que resta el atenuante de la pena menos la pena, ¿se entiende la ecuación que hago? El margen de diferencia es muy estrecho. Pero, Paola, planteás también un paradigma muy interesante que tiene que ver con que si esas leyes no nos gustan, deberíamos a través de los legisladores cambiarla para que una pena por este estrago terrible que hicieron en 52 familias no se equipare a un ladrón de gallinas o de una quesería. Lo que yo me pregunto es, el poder legislativo, que es el poder político, muchas veces referenciado a mayoría automática con el poder ejecutivo, ¿va a cambiar una ley que los compromete aún más en la función pública? Mira, Luis, hace más o menos un año y medio, junto con familiares de Cromañón, junto con familiares de AMIA y el impulso de algunos legisladores, presentamos un proyecto en base a una campaña muy chiquita que hicimos que se llamaba Funcionarios 7 Cargos, que hablaba de la imprescriptibilidad de los delitos de funcionarios públicos, que fue un tema de debate también en la campaña presidencial. Esto nosotros lo dijimos hace como dos años. Es bastante difícil que la corporación política genere las condiciones para que esas leyes se cumplan. Ojalá nos dicen una enorme alegría y que la corporación política en las cámaras, porque más tarde o más temprano, entre, como dice el dicho, entre bomberos no se pisa la manguera, existiese la ley de imprescriptibilidad de los delitos de funcionarios públicos. ¿Sabés cuál es el problema? Que quien hoy es poder, mañana puede no serlo, y quien hoy no lo es, mañana puede serlo. Entonces, las condiciones de imprescriptibilidad de los delitos de funcionarios públicos es una cuestión bastante compleja de analizar. No sea cosa que mañana se vuelva contra ellos mismos lo que votaron. Ahora, Macri, perdón, Macri cuando vino acá, yo se lo pregunté y lo anunció. Después fue a varios lados y lo anunció. En el debate lo anunció también. Claro, por los delitos de corrupción. Claro, ¿qué diputado presentó ese proyecto? Así lo seguimos. ¿Te acordás con qué diputado? No sé si fue presentado como proyecto, porque fue un lanzamiento que hicimos desde organizaciones de familiares. Pero hubo. Lo que yo quiero decir, digamos. Pero ahora tenemos que buscar un diputado que lo presente, cosas que no tengan excusa, y seguir el tema. Lo que yo quiero decir, ojalá, ojalá, pero qué más querría yo que... Y cuando digo yo, digo el ciudadano común, no me pongo yo como nada más de lo que soy. Quiero decir, reformulemos la frase. ¿Qué más querría el ciudadano, toda la ciudadanía argentina, que las propias cámaras pusiesen la imprescriptibilidad de los delitos de funcionarios públicos, con penas altísimas, y que no tuviesen que ver solo atado al Código Penal, como decía Luis, si un ladrón de gallinas es lo mismo que un funcionario público que deja que se hagan humo en manos de privados 2.700 millones de pesos, como pasó con los sirivianos. Quería preguntar a los dos. El camino parece corto en términos de justicia, pero debe haber sido muy largo y muy intenso. Y yo tengo muchos recuerdos de los dos en distintos momentos de la causa, porque hubo mucha presión de parte del gobierno que ya no está, porque no se hable más de 11 en los medios. Hubo mucha presión, alguna vez al borde de las lágrimas viniste, me acuerdo, porque el abogado Gregorio Albón, que era creyente, se dio vuelta en el medio de la torta, de una manera... Albón te llamaba cinco veces por día y te decía, hasta debido no paro, hasta debido no paro. Y un buen día cambió. Y un buen día cambió y fue y pidió 22 años para Córdoba y nada más. La culpa fue toda de Córdoba. Que es el honor. Sí, sí, sí. A ver, entre muchas otras cosas, entre los partidos del fútbol para todos, de llevarle las pancartas a los equipos de fútbol para que se viera cuando están posando y una negativa que se hacía cargo de la asociación del fútbol argentino, pero sabíamos que era el Estado el que bancaba el fútbol para todos y el que no quería que se muestren las banderas. El único equipo que la mostró fue Independiente porque estaba Hugo Moyano atrás, opositor al gobierno. Digo, en todos estos años... El fútbol para todos ponchó la tribuna. Mostraba la tribuna y no mostraba la tribuna. Nosotros denunciamos la censura, sí. Digo, ustedes aprendieron, digo, no solo, digo, vos laburabas en la tele y por ahí muchas cosas de la tele las sabés, pero digo, ¿cuánto aprendieron de la suciedad, de la política y de los medios en estos años ustedes que estuvieron en el día a día y vinieron, no sé, hace dos años cuando no estaba en la primera plana de los diarios? A ver, yo creo que siempre vamos a quedarnos con lo bueno y no es para evadir tu respuesta. Yo, de la suciedad del poder, me he quedado con lo más terrible que le puede pasar a un ciudadano que es el abandono desde el Estado que debe cuidarlo. Mirá, María Luján y yo tenemos la enorme suerte de haber sido creados en familias que nos pudieron dar estudios, que nos pudieron dar una contención y que nos pudieron ayudar a forjarnos un futuro cuando éramos chicos y un presente ahora de adultos. Pero hay un montón de gente que quedó tirada y abandonada de la manera más cruel. Solo para poner el ejemplo que todos conocemos es el de Leonardo Sarmiento, aquel pasajero con la camiseta de boca que tenía su oficio y que perdió parte de su audición, parte del pabellón de su oreja, que tuvo infinidad de operaciones. Florencia, una chica que atravesó años y años de operaciones abandonados a su suerte y como ellos tantos, 800 heridos, muchos de los cuales nunca pudieron volver. Entonces, no hay suciedad más grande que el abandono del Estado que debe cuidar a sus ciudadanos y que encima es responsable de lo que les pasa. ¿Qué cosa más cruel que esa puede existir? Hubo que aprender también a no permitir que las injurias, que los agravios, que muchas cosas que se escuchaban o que se decían de los familiares, particularmente, yo no puedo reproducir las cosas que a mí me han dicho por las redes sociales. Hubo una vez que decidí retuitearla y precisamente era una persona que trabajaba para el gobierno de la administración anterior, pero bueno, son irreproducibles y ponen... Yo entiendo que puede haber gente que dude de cuáles son nuestras motivaciones. Quizás, creo que habla más de ellos. ¿Quién puede dudar? Hay muchísimos. Perdieron un hijo. Hay muchísimos, pero yo creo que habla más de ellos que de nosotros. Yo lo que creo cuando leo estas cosas es, pobre esta gente, ¿qué hubiera hecho si le hubiera tocado estar en mi lugar? ¿Cómo hicieron para transformar? Yo también sé que hubo desde el gobierno un aliento a este tipo de ataques. Cuando escuchábamos que debido era el que decía que contábamos los muertos y no los que llegaron vivos en el Chapa 16, así lo dijo cuando se responsabilizó a Lucas desde la ministra Garré y al año insiste enviándome una carta a mi domicilio particular explicándome que yo no había entendido nada, que todos habíamos entendido mal, que tenía que agradecerle a ella que había ordenado colocar una lona azul al momento de retirar el cuerpo de mi hijo de arriba del tren para preservar y como que yo todavía tenía que agradecerle ese gesto. Creo que desde ese lugar y con... Esa persona va a estar en el Congreso de la Nación, porque por ahí se olvida. Y Debido también. Y Debido también. ¿Y por qué creen que recién ahora, claro, con fueros, porque encima tiene montones de causas y como tiene fueros no va a ir preso. ¿Por qué creen que recién ayer el Tribunal Oral ordenó que investiguen a Debido y no se lo investigó a Debido de entrada cuando se inició la causa siendo que era el jefe de los dos secretarios de transporte? En eso hay... Nosotros lo dijimos desde un primer momento y también a nosotros nos costó. Yo esto sí sé porque a mí me indignaba leyendo las declaraciones indagatorias de Jaime y de Schiavi que lo nombraban y yo recuerdo haberle preguntado al doctor Buenadío por qué no está acá y discutir mucho con el doctor Menghini de por qué no podíamos hacer nada y bueno cuesta entender que en los tribunales se dirimen las responsabilidades penales y que para poder imputar a una persona tiene que haber algo alguna prueba que lo conecte con un hecho con este hecho puntual y eso no estaba nos decían y yo en ese momento descreía pero finalmente llegó que a lo largo de toda la audiencia que cuando se desarrollara el juicio podrían surgir pruebas que permitieran imputarlo me daban como ejemplo lo que ha pasado en Cromañón y finalmente ayer entendimos que era así por eso insisto en que hay que también respetar informarse conocer yo jamás fui por naturaleza desconfiada prefiero confiar y confiamos en las personas que teníamos que confiar confiamos en la justicia y no solo no nos arrepentimos sino que siento que estamos orgullosos de haber elegido este camino yo los escucho y me resulta admirable como han llevado todo este proceso todo este dolor adelante como se hace para transformar el dolor tan grande creo que es el mayor de la pérdida de un hijo como para no transformarlo en enojo en odio sino en en algo casi positivo como han hecho ustedes en el caso nuestro Lucas detestaba vernos tristes detestaba vernos enojados detestaba vernos caídos y aún con su recurrente mal humor siempre tenía una canción para su mamá en su casa una canción para mí en la mía siempre tenía con las características de un adolescente el mimo presente y pensando en eso yo creo que ni siquiera María Luján y yo hablamos ese tema así como lo estoy diciendo pero yo sé que ella está coincidiendo conmigo y esa manera de Lucas de sostenernos en su momento y a su manera creo que ha sido uno de los principales motores además de nuestra hija nosotros tenemos una hija en común otra que tenía Lucas en ese momento y que con sus 15 años y un poquito tuvo un mazazo en la cabeza y ella estaba y nos necesitaba y estaba Paz que en ese momento tenía 4 años la hija de Lucas y había que explicarle qué era lo que había pasado cosa a la que yo no me animé y sí María Luján ¿cómo le explicaste María Luján? le dije la verdad la mamá de de Paz no se animaba y después de despedir a Lucas el sábado 25 de febrero nos fuimos para para el departamento donde vivían ahí muy cerca del centro de Padua y Paz hacía 3 días que no veía a su mamá no veía a su papá no veía a sus abuelos a sus tíos a nadie no veía televisión y con sus 4 añitos se daba cuenta que algo pasaba porque nadie estaba y estaba cuidado de de unos amigos que 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 trataban de que estuviera ajena pero bueno cuando me ve llegar eh trae juguetes eh no sé que me quería mostrar y le digo vení que la abuela quiere hablar con vos mamá y la abuela quieren hablar con vos eh porque tengo que decirte algo triste y me dice no vamos a jugar le digo no Pachu vamos a hablar nos sentamos en el piso y y fue creo que el momento más difícil para mí después de de haberme enterado que Lucas estaba arriba del tren le dije hubo un choque en el tren en los trenes que toma la gente para ir a trabajar tu papá estaba arriba de ese tren hubo mucha gente que se lastimó y Pase empezó a decir se le llenaron los ojos de lágrima unos ojazos así tiene y empezó a decir mi papá no ay 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 abuela mi papá no y nada esta abuela le tuvo que decir si Pachu papá estaba muy lastimado y murió Pase lloró desconsoladamente y también Romina y yo era difícil saber qué hacer pero me parece que haberle dicho la verdad era lo que ella merecía nos abrazamos a mí se me ocurrió decirle que que lo que no estaba más de su papá era el cuerpo que su papá estaba en todos los recuerdos que ella tenía en todo lo que habían hecho que seguramente ella tenía cosas que le había regalado Lucas y que bueno y que en esas cosas él estaba entonces ella fue a buscar juguetes fotos un montón de cosas que un saco en pleno verano y agarró un saco que le había regalado el padre muy muy top así de animal print y y trajo todo eso y después pidió irse afuera sola y ahí nos asustamos con la mamá porque dijimos que le pasará dejó de llorar y pidió salir al patio y que cerráramos la puerta y y no teníamos ventana para ver qué estaba haciendo y no y no la escuchábamos sino nada y entra y entró con otra cara y entró con una sonrisa y entonces le digo Pachu ¿estás bien? Sí abuela y le digo ¿y querés contarme qué hiciste? No y le digo pero ¿por qué no nos contás? porque tu mamá y yo estamos muy tristes y por ahí si hacemos lo que hiciste vos podemos estar mejor y medio y medio que le dio vergüenza y al ratito dijo sí ¿sabés qué hice? salí afuera y miré la estrella que más brillaba y vi que ahí estaba mi papá y le dije te amo pa no quieren salir y nos hizo salir y así hicimos te amo Lucas y y ahí decidió acompañarnos en la marcha que que se estaba haciendo en Padua decidió venir le dimos a elegir le dijimos a dónde íbamos que íbamos a un lugar donde todos los que habían conocido a su papá y a y a otras personas que habían muerto en el en el tren se iban a juntar para que nos viera todos juntos para que nos viera abrazados para que nos viera bien y ella dijo que quería venir que la pusiéramos linda que quería venir y y allá fue sosteniendo esa vela que se le apagaba con el viento y que ella decía que era su papá el que estaba jugando de ahí en más Paz siempre supo la verdad y y le ha preguntado y el abuelo le ha contestado que es un juez que es un culpable que es una víctima que es una cárcel y y Paz a los cinco años dijo que ella va a trabajar de justicia y y hoy sigue teniendo presente a su papá y y para mí Paz es parte de de la fuerza que nos impulsa a seguir y digamos historias como la de Paz se reproducen en cada familia cada uno de nosotros además de vivir la relación con Paz de manera diferente cada uno y cada uno con cada hijo y cada hijo con cada padre y cada padre con cada hermano y así abierto cada uno es una historia diferente cada una de las 52 víctimas cada uno y cada sobreviviente también la tiene claro les ha cambiado la vida para siempre y esto lo vivimos todos los días y vos sabés que Esquiabi nos quiso explicar a nosotros lo mal que lo había pasado durante el juicio vos sabés que tuvo esa cara durez ¿qué sintieron ustedes viendo a los acusados ahí y obtenerlos ahí mirarlos yo no voy a perdonarles cada lágrima de Paz cada lágrima de mi vieja que tuvo que pasar sus 80 años sin uno de sus nietos cada lágrima de mi hija yo no se los voy a perdonar en la vida para ellos no hay ni perdón ni reconciliación pero no hay odio y no hay resentimiento lo que hay es memoria porque hay que construir desde la memoria porque Elia Espen que tiene 80 y pico de años madre de Plaza de Mayor Línea Fundadora ayer estaba con 40 grados al lado nuestro y estaba Laura Ginsberg de la Masacre Impulna de la AMIA y estaba Nilda de los familiares de Cromañón y había montones de familiares de otras víctimas al lado nuestro se construye desde la memoria porque desde la memoria es la única forma de que las cosas no nos vuelvan a pasar nos pasa como individuos y nos tiene que pasar como sociedad y para que la memoria persista no hay otra que ir con la verdad para adelante y en tanto y en cuanto la justicia nos dé respuestas cada vez más va a ser importante mantener la memoria mantener la justicia para evitar otras AMIAS otros Cromañones y el recuerdo a los pibes de Cromañón hoy de todo corazón un abrazo a los familiares ni cabies ni evearas ni onces ni inundaciones de la plata ni nada de lo que genera la corrupción que olvida al ciudadano Pablo y yo a veces le pregunté a María Luján en la mañana ¿no? la verdad me tocó estar ahí el día de la tragedia el día que ustedes dan la primera conferencia cuando se confirma la peor noticia y verlos en la primer marcha que hicieron que está claro que Lucas dentro de esas 52 vidas y de todas las vidas que se estaban peleando todavía tuvo digamos el extra de esos tres días de suspenso espantoso que vivieron ustedes pero en la primera marcha yo vi en ustedes dos como un liderazgo los grupos humanos digo frente a la misma tragedia siempre citamos gente que esté un paso más adelante y realmente era notable como uno ya veía que iban a estar así como llevando el barco de la causa de los por eso es lo que les quería preguntar ayer se le pregunté a María hoy digo cuando llegaste cuando se se despidieron hasta del último ser querido que por ahí estaba durmiendo con ustedes y te acostaste en la cama ¿cuál fue la emoción digo de aquella primera marcha a llegar a este desenlace ¿qué les pasó a cada uno por lo suyo? ¿ayer? ayer sí ya con todo definido y cuando todo el mundo te acompañó y antes de todas las notas que hicieron hoy cuando volvieron a ser personas ustedes solos con ustedes mismos me dormí con la misma tranquilidad que cada día desde que ha empezado esta lucha porque nos hemos entregado absolutamente a ella y entregarse a la lucha ha sido no olvidar todo lo que la vida nos da para tener fuerzas para esa lucha porque así como cada uno tenemos amores y tenemos vida y tenemos trabajo fue imprescindible para poder volver cuando hubo que volver a la lucha quiero decir al momento de tener que ponerle el cuerpo a la lucha efectivamente el trabajo el trabajo fue cotidiano pero fue retomar desde los amores cercanos para recargarse y para seguir entonces anoche cuando me dormí al lado de mi mujer me dormí con la tranquilidad que habíamos trabajado cuatro años con de que aunque falte mucho logramos un montón y yo creo que la vida no es tan compleja yo siempre digo que todo lo que hice lo hice por la formación que me dieron mis viejos por el respeto a la memoria de mi viejo que me guía de Lucas que nos sostiene para Lara que es nuestra hija y para Paz que es nuestra nieta porque eso queda cuando no estemos Paz sabrá que sus abuelos hicieron todo para que los responsables de haber matado a su papá terminasen presos como se merecían y que entregaron su vida al amor y a por ella por su tía y por su papá la vida no es tan complicada la hacen complicada los delincuentes y los asesinos agradecimiento agradecimiento también es algo que sentimos a todos los que nos han acompañado a los que nos sostuvieron a quienes han tenido de diferentes maneras yo agradezco a una cantidad de gente que nos marcó primero un camino que nos sostuvo que ayer sintió que esta que esta lucha y que este resultado también era una victoria propia y y la verdad es que tengo que que tomarme dos segundos para agradecer a a mi hija Lara Lara hoy a veces es mi mamá y me reta y y me cuida y y Lara ha tenido que aprender a convivir con dos papás diferentes hoy yo lo decía porque así lo creo creo que Lucas cuando se fue parió dos padres que son estos que hoy luchan y y para Lara aparte de no tener a su hermano hoy convive con con una mamá y un papá que tienen otro parámetro para medir lo que es la felicidad que 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 se rige por ahí con 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 parámetros diferentes a los que uno tenía ¿no? que obviamente es es lógico si uno no aprende estas cosas si uno no entiende hoy con Lara tenemos el el mismo carácter y y siempre discutimos mucho y chocamos mucho pero pero también está siempre la idea subyacente de que cuando nos saludamos no podemos estar seguras de que nos vamos a volver a ver porque eso nos pasó con su hermano y y eso nos dejó un aprendizaje uno no está todo el tiempo pensando en eso porque si no sería imposible vivir y Lara tiene 20 años y sale y ahora que maneja se me va pero pero si aprovechamos estar juntos y sabemos lo importante de de decir que nos queremos ahora que estamos y que nos tenemos entonces yo quiero quiero que mi hija sepa cuánto cuánto la quiero y cuánto cuánto siento el amor que nos tiene sí yo también la verdad que que debe haber sido duro para ella ver este no solamente perder un hermano sino ver a sus padres en este dolor y y es verdad que los chicos se vuelven como como sobre adaptados a la situación y tienen que sostener a veces a sus padres escribieron un libro vos escribiste un libro no María Luján que tiene que ver un poco con con la experiencia sería una manera quizás de dejar registro fue la idea para mí porque no pensé en hacer un libro fue para mí ordenador en un primer momento de de lo que me pasaba me daba cuenta que esos tres días que dice Paolo que fueron los peores se me mezclaba todo no sabía dónde había estado cómo había llegado un lugar a otro y y me generaba mucha angustia no poder tener control de mis recuerdos de 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 que pasara el tiempo y de que esto fuera peor entonces decidí sentarme y escribir y ver donde tenía huecos y lagunas recurrir a la memoria de quienes nos nos acompañaban en ese momento cuando lo empecé a hacer sentí como una tranquilidad me hacía bien escribirlo me hacía bien ir ordenando y también me pareció que era era bueno para que Paz el día de mañana tenga un registro en en primera persona de cómo fue la búsqueda y cómo fue todo el proceso de lucha así que así escribía y escribía para mí de casualidad después de dos años se lo comenté a una escritora una periodista con con la que estuve un un tiempito y Leila Guerrero y ella me pidió leer a mí me dio vergüenza cuando pude vencerlo le mandé el texto por mail y le dije decime lo que te parece y ahí salió desde mis zapatos el mensaje que diste de estar al día con los afectos me parece tan importante para aplicarlo a la vida yo pienso en la gente que está mirando del otro lado creo que contar en primera persona lo que a ustedes les tocó vivir que es una de las 52 y tantas miles de historias que hay detrás de estas tragedias que son tragedias justamente porque no son accidentes porque podrían haberse evitado habla de tomar conciencia y de ponernos en el lugar del otro y tratar de entender lo que les tocó vivir no quisiera hacer hincapié en lo que fueron esos tres días de búsqueda desesperada porque no quisiera revolver el dolor pero la sociedad entera los acompañó y me pregunto si hoy se sienten acompañados de la misma manera sí cada vez más vos sabés que una de las cosas que nos planteamos desde el principio además por mi vicio de periodista que sabemos que un hecho arranca tiene un pico de desarrollo tiene un se mantiene el tiempo y después cae en un amesetamiento hasta que hay una curva descendente en la que se borra términos palabras más palabras menos en todos los hechos sucede así y cuando armábamos el grupo parte de lo que o sea yo trataba de explicar eso porque había como una ansiedad muy grande de los familiares sobre qué iba a pasar para adelante y cómo lo íbamos a mantener y yo trataba de autoconvencerme de que tenía que transmitirles lo que a mí me parecía que iba a pasar con la noticia y con la trascendencia pública porque muchas veces pasa que la adhesión tiene que ver con la repercusión en los medios pero nosotros sin proponerlo porque realmente fue sin proponerlo se generó una adhesión que se mantiene al día de hoy a pesar de que el tema ha tenido largos momentos de amesetamiento en los que ha desaparecido por completo de los medios por completo aún así nunca dejaron de llegar yo no uso redes sociales pero María Luján sí y nunca dejaron de llegar las adhesiones y nunca la palabra deliento en la calle en el supermercado en el colectivo porque bueno hay hechos míticos también Paolo que no se olvidan recuerdo el caso que son emblemáticos para cada tipo de causa María Soledad el caso Cabezas que pasan los años y no se olvida porque tal vez describen o aglutinan un conjunto de situaciones que la sociedad tiene que ver brutalmente pero fíjate lo que fue Romagnón Luis y en cuántos medios hoy se recordó eso aunque sea con un minuto un pañito de un minuto y pico en los noticieros la verdad no se estuve viendo pero ojalá 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 hubo también hay otra cosa permíteme en los últimos días una campaña de por internet no me canso de decirlo porque ahora ya no sé ni cuántos seguirán pero hasta ayer valió la sentencia una juntada de firmas virtual en una semana que no impulsamos nosotros nosotros no sabemos ni quién la originó pero se lo agradecemos enormemente porque fue un respaldo muy grande 45 mil firmas en 5 días iba a preguntar porque ayer hicieron referencia que ustedes habían logrado mantenerse unidos las familias de las víctimas hubo quienes intentaron desunirlos o sea por qué hicieron hincapié en eso porque el poder político intentó entrar de todas maneras pasó en Romagnón también mucho con las familias y la experiencia de Romagnón también nos sirvió a nosotros para saber por dónde cuidarnos no digo que haya habido ninguna intención desde los partidos políticos pero nuestra idea fue borrar las las ideologías en tanto partidarias se entiende lo que quiero decir no somos radicales no somos peronistas no somos comunistas no somos socialistas no somos anarquistas no somos ninguna otra cosa que familiares pidiendo justicia estamos juntos en esa estamos juntos en esa entonces nuestras marchas siempre fueron sin banderas ni políticas ni sindicales con la adhesión de todos los partidos de todas las ideologías pero sin banderas y el poder político no 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 pudo entender eso no comprende qué fue lo que pasó hubo por ahí subsidios para 800 heridas y 52 familias 800 heridas y 52 familias por ahí por ahí 20 subsidios y dice ah pero no porque nos dieron esto por ahí bueno pero por ahí no son tan malos fijate ¿sabés qué pasó? un tiempo después a esa gente le llegó una carta documento del Ministerio de Desarrollo Social pidiéndole los comprobantes para rendir ese subsidio que les habían otorgado ¿sabés cómo vinieron? temblaban temblaban gente muy humilde muy humilde a la que la palabra carta o documento es significado de viene el celular y me lleva de los pelos venían llorando y temblando a preguntarnos qué tenían que hacer te podés imaginar lo que decíamos que tenían que hacer con esa carta pero esa intención como las cinco o seis veces que el Ministro Randazzo nos llamó vengan al despacho decime che flaco qué te parece hasta que un día le dije mire Ministro perdón pero hacían llamados que alertados por las intenciones que sabíamos claras de querer quebrar la unidad del grupo nos juntábamos y en alguna de las reuniones que teníamos y y era me llamaron para ir a reunirme en en la casa de gobierno yo no sé qué decir porque bueno al principio al principio me pasaba que me llamaban a mí muchos familiares María Luján me llamaron de la casa de gobierno voy no voy hacé lo que quieras digamos era mi respuesta hacé lo que te haga sentir mejor yo tuve siempre claro que no iba a ir nosotros supimos siempre que no íbamos a ir pero entendíamos que si había un familiar que quería ir que debía hacerlo y eran hacé lo que quieras bueno nosotros nosotros y todos sabíamos todo lo que pasaba con el resto de los familiares el llamado el ofrecimiento del subsidio pero les mentían les decían mañana puede venir porque mañana la familia de tal ya quedó que a las 3 de la tarde viene y se va a reunir y nosotros sabíamos que la familia de tal no iba a ir a ningún lado y apostaban a que haya mentiras entre nosotros a que nos señaláramos por el que había obviamente las ayudas siempre fueron discrecionales a nosotros obviamente no nos llamaron se elegía a quien pero la realidad es que con esos intentos no los lograron entonces después hubo otros y de otras maneras yo puedo decir en lo personal que bueno primero nos ofrecieron formar parte de una comisión de no sé qué de que cuide no sé cuánto que dijimos no nos correspondía pero después en lo personal sí ofrecimientos de cargos de hecho la gente del ministro debido estuvo en mi casa la semana de la tragedia entonces creo que hubo un montón de situaciones que supimos sortear claro mientras estaba el mismo secretario de transporte porque vos pero nada que lleva con la deformación de periodista pero la verdad me acuerdo tan patente de cada hecho pocos días después de la tragedia de once de la masacre de once hay un acto emblemático del kirchnerismo en rosario el del vamos por todo de cristina que estaba con el 54% todavía muy fresco a ocho butacas de cristina estaba juan pablo schiavi su secretario de transporte y esa cosa del kirchnerismo de no ir atrás de la agenda que te impone la realidad o que te imponen los medios schiavi que tres días antes había dicho si esto pasaba un feriado no hubiera sido tan grave y esa tendencia argentina a irnos cuando estamos llegando al final de un recorrido al primer vagón es ese mismo gobierno que ha sido una característica en los dos años de kirchnerismo después de una gran tragedia después de una gran masacre después de alguna responsabilidad política llamarse a silencio no decir absolutamente nada absolutamente nada y hacer en todo caso contactos subterráneos como para ir testeando porque no se animaba ni a recibirlos recién al tercer mes Cristina empieza a tener contactos personales con algunos de los mismos en eso si quiero ser muy clara y muy honesta lo primero que intentaron y fue a la semana estábamos en la catedral y llama Parrilli porque querían que estuviéramos Paolo y yo yendo a ver a la presidenta nosotros dijimos que no en reiteradas oportunidades Cristina quería que fuéramos nosotros dos cuando entendieron que nosotros y Paolo le responde hay familiares que si quieren ser recibidos y somos 52 familias y digamos pregunten a cada uno que cada uno decida lo que quiere hacer no éramos nosotros o nadie como lo planteaban ellos ahí y al tiempo empezaron a a recibir a los familiares en grupos cada uno decidió el que quería el que no quería ir fueron en grupos algunos en la Casa Rosada algunos en Olivos yo por lo que puedo decir que han transmitido los familiares ninguno salió de ninguna de las reuniones ni contenido ni con la ayuda que esperaba la mayoría salió volvió con mucha decepción pero bueno con la tranquilidad de haber logrado que que los recibiera pero todos estos intentos se sostuvieron a lo largo de estos cuatro años de diferentes maneras de diferentes maneras esto que vos decías de las querellas con un comportamiento tan errático qué sé yo me parece que que nosotros siempre supimos sortear cada uno de ellos porque confiamos en que teníamos la verdad de nuestro lado confiamos en que era lo que nos motivó y que es lo que nos unió como grupos ayer Nicolás el sobrino de Coqui una de las víctimas cuando hablaba que era así cuando empezamos esto decía nos conformamos en una especie de familia gigante con todas las diferencias que hay en todas las familias aunque sean de dos que hay días que se pelean que hay días que se llevan mejor que tienen diferentes gustos nos hicimos en el peor momento de nuestras vidas seguramente hoy con la mamá de Tatiana con quien soy amiga y con la que vivo a seis cuadras de distancia y con la que nunca me crucé siendo Padua así nunca hubiéramos tenido una y nos lo decimos nunca hubieras sido tu amiga somos uno al opuesto al otro y sin embargo hoy nos vemos todos los días si no nos vemos un día te extraño Lu te extraño Moni y somos a partir del dolor y de esta necesidad de luchar por justicia entonces contra eso no pudieron ni van a poder Carmen querés decir algo no yo como hablabas de los subsidios yo tenía muy presente también que acá falta también una reparación económica porque a veces hablar de lo económico suena no darle valor al dolor hay familias que perdieron el sostén de su familia y que han atravesado este dolor que atravesaron ustedes sin la mitad de los recursos y que lo hace también más difícil el dolor es el mismo y no tiene precio pero también es justicia viene después la justicia civil viene después viene después y es un derecho que le asiste a todas las víctimas y después veremos cómo se maneja es un derecho absolutamente legítimo por supuesto y deberá seguir el curso que tenga que seguir obviamente este grupo eligió caminar de otra manera hasta obtener justicia pero muchos eligieron pero que a veces tenían necesidad el camino más directo no es una elección pero claro que sí claro que sí estoy de acuerdo con eso por eso quienes eligieron el camino del acuerdo extrajudicial antes de la causa nunca recibieron ni recibirán de nosotros ni crítica ni ningún tipo de condicionamiento ni ninguna palabra en contrario a su decisión primero porque no somos quién para hacerlo y segundo porque coincido con vos y es parte de lo que hablábamos gente que quedó abandonada y ante el abandono no hay otra posibilidad que agarrar lo que te saca a flote y está muy bien que sea así y quienes lo decidieron perfectamente y con una con una decisión absolutamente personal e incuestionable a los a los días que se producían estos arreglos hoy lo reitero porque también me parece que de eso podemos aprender muchos periodistas tenían la inquietud de saber qué pensábamos nosotros de aquellos que habían arreglado y lo que respondíamos era por qué no salen a preguntar quiénes son los que salieron a arreglar quiénes son los que no quieren que se llegue a juicio el arreglo extrajudicial en la causa penal no tiene que ver con el resarcimiento que le corresponde a la justicia civil y que es el derecho que nos asiste y que es un derecho adquirido al momento de la tragedia como dice Paolo nosotros seguramente también recorreremos más adelante cuando nos toque el camino de la justicia civil quienes arreglaron extrajudicialmente el camino del juicio penal pocos días antes de iniciarse la causa obviamente abusando del poder y del desamparo de quienes estaban siendo querellantes pero la realidad es que la mirada tendría que estar puesta en quiénes son los que querían que no se llegue a esto y insisto otra de las cosas que podemos mirar de aquí a futuro para que quienes somos víctimas podamos elegir con con plena libertad qué camino queremos tomar es ser asistidos de manera integral por el Estado porque si aquel que quedó con una secuela física que requiere operaciones o una prótesis el Estado no le da ni siquiera un turno en el hospital y después de dos años sigue sin poder ir a trabajar porque no puede caminar sigue viendo cómo consigue los medicamentos y sin trabajo es muy difícil elegir elegir este camino seguramente la necesidad haga que las opciones se le achiquen si la gente hubiera sido asistida desde lo emocional desde lo médico desde lo psicológico y desde lo económico también bueno es probable que hubieran tenido el derecho elegir libremente que era lo que querían hacer les quiero agradecer mucho gracias María Luján gracias Paolo también les quiero dar un beso y felicitarlos por esta lucha les quiero dar un abrazo en nombre de todos los que están viendo en este momento y se han conmovido y levantar todo ese cartel que trajiste ahí está ese cartel justicia para las víctimas de la tragedia de 11 ayer empezó un camino que esperemos continúe que esas sentencias sean firmes y que nos volvamos a encontrar aquí y tengamos otra charla muchas gracias muchas gracias besos a todas las familias a todos los familiares de las víctimas y recordamos por supuesto a todas las víctimas de Cromañón y a sus familias en el día de hoy particularmente bueno vamos a cambiar de tema sabías que ahora para sacar plata no hace falta pasar por el cajero pasa al super pagas con débito y podés retirar hasta 2000 pesos en efectivo mira estas imágenes ahora pagando tus compras con tus tarjetas de débito podés retirar hasta 2000 pesos en efectivo en supermercados farmacias y más de 10.000 puntos adheridos sin pasar por el cajero con tus tarjetas de débito más efectivo estés donde estés bueno vamos a cambiar un poco de tema tenemos muchas cosas para el día de hoy hay un último momento una situación muy difícil para Matías Morla el abogado de Maradona ¿verdad? si Mariana en las últimas horas acaba de fallecer la mamá de Matías Morla se llamaba Silvia tenía 60 años y Matías está en Dubái como contamos acá viajó hace un par de días para allá se intentaba comunicar con su mamá no lograba hacerlo entonces pidió a la gente de seguridad de él que se encuentra en Buenos Aires de vacaciones descansando con la familia que vaya a ver y ahí es donde la encuentran fallecida a Silvia la mamá del abogado de Diego Maradona Matías Morla vive sí, está en Dubái esto fue en la zona de Puerto Madero donde está su local su domicilio nuestro pésame para Matías Morla y se está viniendo para acá terrible y vamos a hablar de Maradona porque hay un último momento también que tiene que ver con la vida de Maradona y su amistad con Alejo Clerici hasta ahora parecía ser algo inquebrantable bueno parece que hay problemas ahí hay ruidos fuertes que están sonando y desconfianza la desconfianza que le suele aparecer a Maradona en algún momento con las relaciones cada tanto con su manager o con su gente de confianza debe estar contenta Rocío que nunca lo aguantó no lo quería bueno ¿por qué se origina eso? ¿de dónde viene? ¿qué fue lo que sucedió? en un rato te lo contamos porque ahora me voy directo a Carlos Paz ¿verdad? vamos a empezar a palpitar un poquito el verano a ver qué es lo que está sucediendo nos vamos a Carlos Paz allí está Laurita Fernández que además de ser la ganadora hola Laurita qué lindo mira el labio hola recién estrenada estrenaron Enredados el 23 de diciembre allí en el Teatro Sol en Carlos Paz ¿cómo le fue? ¿cómo estás Laurita? ¿cómo le fue con el estreno? muy bien la verdad bienvenidas a Carlos Paz la verdad es que muy felices estamos inaugurando la temporada con Laurita muy bien muy bien un clima hermoso la verdad que la estamos pasando muy bien estrenamos el 23 así que ya se cumplió una semana de funciones y estamos felices porque a la gente le re gustó ensayamos mucho en Capital entonces veníamos con la obra bastante aceitada y por sobre todo la gente se divierte así que estamos chochos con la cantidad de gente que está viniendo qué bueno me alegro ¿cómo va la convivencia? porque tú viste claro ahí tenés que convivir con convivencia me van quedando casas separadas ¿cómo va eso? sí, sí y mira yo es la primera vez que convivía con alguien aunque sea no sé dos semanas pero era la primera vez y obviamente lleva todo una adaptación la cosa pero muy bien aparte las dos primeras semanas hace todo divino claro eso te quería preguntarle Laurita ¿es como parece Jópez ordenadito prolijito o es todo lo contrario de lo que se ve? no re ordenadito y re ordenado con las comidas además que es un tema yo no me gusta cocinar entonces llega la hora del mediodía y dice ay quiero olor a comida casera entonces yo tengo que empezar a improvisar no había nada en la heladera imagínate entonces digo bueno hice algo y dice ¿no cocina? ¿querés olor a comida casera? ¿hacete algo? claro bueno a ver a mí me encantaría si uno sabe cocinar le gusta homenajear al otro porque cuando no sabes es desesperante que te piden olor a comida casera es como pedirte ¿y qué le cocinaste? mirá había la heladera y había huevos había queso había tomate y había comprado milanesa de soja congelada así que hice un omelette de queso y tomate y una mila de soja nada y zafamos al otro día no sé si era lo que estaba pensando no es un gran plan pero bueno el olorcito sale más del pollito al horno ¿a qué hora volvés? ¿a qué hora volvés del teatro? claramente claramente no le gustó mucho porque al otro día fue y se compró comida de roticería pero vos volvés del teatro ¿tenés después algún kiosquito más o alguna presencia o algo o llegás tipo 2 de la mañana y te pones a cocinarle a Jope? no, no después de las funciones generalmente vamos a comer con el elenco porque a doble función entonces terminamos tan tarde que a nadie le da ganas de ir a cocinarse así que generalmente vamos a comer todos afuera y pasamos un lindo momento nos quedamos hasta bastante decimos que Carlos Paz es como Japón porque terminás no sé 4 de la mañana y te vas a dormir a esa hora claro porque hay que bajar después de dos funciones ¿viste? como que necesitas no es que comenzas a dormir necesitas bajar las revoluciones Laurita describe un poco más el ordenadito que hace la cama dobla la ropa guarda todo color por color sí, sí, sí es muy ordenado igualmente yo también o sea llegamos y no aguantamos un día sin ordenar y limpiar todo el departamento así que en eso empatamos empatamos muy bien no se parece no se parece a Lourdes come demasiado sano no se la nombre come muy sano no, le quería decir a Laura que tendría que aprender de Lourdes que vi fotos del chato lavando los platos no, pero él lava él hace un montón de cosas Fede Barre no, le pone mucha onda no va muy bien para el tema de la cocina entonces bueno ahí me hago cargo un poco en base a lo que sé le pido consejos a Eliana Calabró que me está pasando está muy bien ah, pero aparte que te pase todas las recetas cocina barba mejor que te cocine con todo lo que cocina claro pero bueno decíle que haga un poquito de más y vas a buscar la viandita sí, yo le dije Eliana cuando cocinamos nada, hacemos un tupper con cosas claro, tupper y así zafo pero no lo abras el tupper adelante de Fede porque el olor que sale del tupper no es lo mismo que comía casera es distinto del microondas se nota se nota que no está hecho en sartén pero le quería preguntar a Laura si Fede tiene esas costumbres porque tu suegra le cocina mucho digamos eso lo trae de la casa muy de la mamá es sí, igualmente después cuando se fue a vivir solo él siempre pedía afuera porque no se hacía ni un huevo frito claro pero sí la mamá de él cocina muy bien ese es un problema para vos que te enseñen claro que te enseñen pero bueno el tema es que come muy sano Mariana fuimos al supermercado y agarraba manzanas verdes y yo agarraba papas fritas y agarraba pobre Fede y vos no comes sano eso me intriga un poco porque vos sos bailarina debes cuidar tu cuerpo tenés un lomazo o sea te comés la papa frita todo así comida chatarra me cuido pero también me doy mis gustos me gustan los dulces y tengo ganas de comer una milanesa la napolitana la napolitana perdón ya que mencionaste Laurita mencionaste a tu suegra lo quemo pero me gusta mencionaste a tu suegra te llevó alguna vez seguramente que sí a comer a la casa de su mamá Federico y que te dijo en ese sentido te dio algún consejo te dijo mira que al nene le gusta tal cosa no, no, cero al contrario super relajosa es más el papá o sea mi suegro está dirigiendo enredados así que también está viviendo acá en Carlos Paz y yo le digo mirá que lo estoy alimentando yo trato de que esté contento y se ríe son divinos la verdad es que cero presión hablando de los que están en Carlos Paz no sé si lo viste porque está en otra obra de teatro pero me contaron que Argún está muy deprimido que quiere volverse sí, que quiere volverse a Turquía ¿lo viste estos días? ¿sabes algo de él? la verdad la verdad es que no lo vi ni tampoco lo cruzamos en ningún restaurante viste que generalmente medio como que nos encontramos todos no lo vi no sale sí sabía que por ahí tenía algún familiar medio mal y estaba por ahí un poco bajón por eso pero la verdad es que no tengo idea a mí me dijeron que no sale que come dentro de la habitación del hotel que es verdad que pasó la noche buena sola y dice que orando es extraño porque no es una festividad de la religión que él profesa pero que estuvo dentro de su casa con una vela del hotel con una vela y orando y que está teniendo algunos chisporroteos con dos integrantes del elenco porque no le dan el pie exacto la palabra exacta él se desorienta y no la pasa bien la verdad es que no sé igualmente tengo re ganas de ir a ver también Marcianos obviamente porque compartimos la producción y el elenco está bueno no lo que pasa es que no nos dan los horarios porque tenemos función pero Fede no te cuenta nada porque es productor también de esa obra mirá el turco me tiene hinchado con su registro no te dice nada de eso no 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 igual yo también como que prefiero no enterarme de esas cosas Laura porque si no me llena de información que no me gusta Laura mi pregunta tiene que ver con los cordobeses que son bastantes efusivos no sé si las cordobesas también cómo es ser muy famoso en Carlos Paso y pueden caminar por la calle Jope la lleva bien se pone nervioso la efusividad hacia usted lo pone celoso no lo pone celoso ¿cómo es esto? no la lleva súper bien y la verdad es que lo del bailando fue una bomba buenísima para lo que fue Enredados porque cada vez que salimos Fede Ailén salgo yo sale Barbie la gente nada es re lindo todo el cariño que nos brinda y toda la buena onda que nos tira arriba del escenario después cuando termina la función realmente sentimos que fue un empujón genial para para la obra y para nosotros así que estamos chochos la gente es súper buena onda y es es re lindo por ahí que te feliciten por lo que hiciste y que te reconozcan y las chicas con Jope ¿cómo se portan? por algún lío ¿las chicas con Jope? no, muy bien por ahora viene no, porque vio que hasta Juanita Vial estaba media entusiasmada digo, es un hombre que entusiasma para mí el tema de la convivencia hace que todos nada viste que no haya fantasmas de ese tipo ni él conmigo ni yo con él porque obviamente sabemos que después volvemos a dormir al mismo lugar al mismo lugar claro igualmente se queda poquito tiempo se quedan dos semanas pero ya lo hablamos y dijimos ahí empieza así vamos a ver si va a volver seguido y es así perdón ¿y después de esta dos semanas ¿dónde vas? a Estados Unidos viaja ah, se va de viaje viaja con los sobrinos sí ah, pero perdón ese segundo viaje Laurita que le permitís uno que te enojó que te enfadó tiempo atrás que fue a ver creo que un partido de fútbol y este otro con los sobrinos ¿este está autorizado? no, ninguno me enojó al contrario se fue a ver no, la final del US Open bueno, a mí me dijeron que estabas ardida como papa dentro de sartén ni loca al contrario yo fui de las que más lo promovió a que vaya porque sé que él ama ese deporte y era una oportunidad única me pareció que re tenía que ir ¿y los sobrinos son chiquitos o son grandes? tipo que le hagan la gama ¿cómo? tiene 25 no, son chicos tienen 16 por ahí bueno ya un boliche lo puede acompañar chico es otra cosa claro Laura, ¿y se están preparando? perdón, te quería preguntar entonces son más grandes porque se va a Las Vegas ¿entendés? a Las Vegas a Las Vegas tiene 16 años ¿qué hacen los chicos? no le metamos fichas no seamos así no le metamos así a la santa sede no, mira a mí Las Vegas me produce algo que yo prefiero no hablar de este tema la ciudad del deseo perdóname Las Vegas es hermoso Mariana no, las Vegas es hermoso para ir en pareja Las Vegas es la ciudad del reviente digamos es hermoso para ir en pareja al que no va al casino es el reviente pero escuchame si se fuera con los dominó hay muchos shows en Las Vegas no te preocupes claro puede haber shows circenses si fuera gay le interesarían los shows pero si no seguramente no, bueno es un equino como productor va a ir a ver mucho todos los shows para bailar mañana está el gran cañón del Colorado ahí también hay discusiones interesantes te tomas el helicóptero y llevas al cañón del Colorado todo eso averiguas hizo y está bien si hace que vaya y que disfrute está bien me parece que está bueno no te preocupa mira Laurita las abuelas dirían mientras vuelva me termina fascinante ojos que no ven si, viste las abuelas que son más sabias que ya han visto todo que ya han pasado por todo pero en Las Vegas tenés 4 o 5 gatos por cuadra también hay que avisarle a Laurita y aparte esa frase que detesto la frase si alguien te llega a decir la frase lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas a mí me produce te juro de verdad violencia lo mismo se aplica arriba de Janeiro no respondo por mis actos lo mismo se aplica arriba de Janeiro lo que pasa arriba de Janeiro queda arriba a quien se le fue a Las Vegas se me fue nadie a Las Vegas por ahora no, porque se puede estar nerviosa el año pasado se me trataron de ir dos de acá dos de este equipo se me trataron de ir a Las Vegas uno fue en las vacaciones fue acompañado por su nombre yo había ido a las vacaciones intentamos volver con el gladiador con Lucas González y no tuvimos éxito pero volveremos y los autoricé iremos con Fede Hoppe yo prefiero igual que no me mande la selfie el boliche esas cosas no, no, no tranquila que no te voy a mandar ninguna selfie Laurín no, no aparte te digo lo que vas a hacer en Las Vegas también lo haría acá no te preocupes o sea eso en realidad es un hecho pero justo sacaste un tema que bueno daba para yo le quería preguntar a Laurita cómo se prepara para la chica del verano de Carlos Paz que es uno de los concursos más emblemáticos del verano digo estás pensando en una estrategia estás postulada te postularon no, no este año me ofrecieron pero de la obra finalmente va a estar Ailén yo como hice todo el año pasado y la verdad venía de lo del bailando le dije no prefiero no involucrarme en otro concurso ya está me quedo en otro lío y este año no sé si conviene mucho apoyo Ailén que está en la obra pará no lo dejarás de hacer porque sentís que estás para más ¿no? sonó como que lo dijiste como que ya estoy en otra no, no sino porque obviamente lleva mucho tiempo y dedicación y sí me gustaría obviamente hacer no sé una campaña solidaria eso estuvo muy bueno del concurso pero por ahí no volver a hacer todo lo mismo que hice el año pasado ya está lo hice y me parece que estaba bueno y está bien está bien Laurita porque este año salgo Ailén y dos chicas más que son conocidas el resto tienen que andar con la cédula pegada en la frente porque no la conocen ni la familia digo viene un poquito flojo de papeles el certamen lo digo con cariño tal vez sean grandes figuras se le da oportunidad a otras chicas pero hay figuras el certamen lo hace uno de los mejores diarios de la Argentina nadie no hable nada del diario no dice nada de Córdoba por favor no lo subtitulan y aclaran todo es un certamen que tiene mucho prestigio como son los camarines Laurita cambio de tema como están repartidos como ahí siempre después va a haber lío viste y son muchos ustedes no están buenísimos de hecho como nosotros con el bailando llegamos el mismo día del estreno no habíamos podido ver nada antes y Osvaldo está acá Osvaldo Laporte almorzando algo con la familia mandale un beso si te mandan un beso Osval les manda otro nos mandó fotos de los camarines y nos pusieron el nombre a cada uno y estaba bueno el tuyo o llegaste y dijiste me dejaron el peor no no ni ahí están todos buenísimos son todos iguales excepto bueno el de Osvaldo el de Flor y el de Liliana que son obviamente vos compartís porque son no no todos estamos solos si supieras como estamos acá afinados como la cárcel de Paraguay en el subsuelo yo amo el canal no digo nada la camiseta puesta del 3 de siempre pero el tema de los camarines ya que estamos en la oficina no pero eso es que de Laurita me hablan muy bien de Córdoba porque Laurita y Fedeval son como atracciones en el después de la función me dicen que se quedan entre 40 45 minutos sacándose fotos firmando autógrafos y que tal vez hay otras figuras que están huyendo como corriendo como que los está esperando que yo el microondas prendido en la casa mira del elenco nuestro salimos todos por adelante para saludar a la gente y más bueno obviamente como decías con Fede estamos tan agradecidos y tan sin caer todavía de todo lo que nos pasó que estamos así agradecidos a la vida y queremos darle besos a todos a la Laurita lo escuché a Fede y nada todos salen por adelante desde Flor hasta Ailén y yo entonces todos salimos por adelante para saludar porque todos pagaron la entrada y está bueno Laurita lo escuché y está lindo que el boca a boca sea bueno y favorable a todos lo escuché a tu otro Fede a Bala Carmencito decir que no quieren volver el año que viene al Bailando vos estás tan de acuerdo con eso sí, pero sí ganaron y bueno pero dice que segundas vueltas no son buenas es lo que pide la producción yo creo que no hay que tomar decisiones apuradas creo que es muy temprano falta mucho pero no es una decisión no es opción pero mirá Anita y el bicho tenían razón en no querer volver hay que descansar un poco para mí tienen que volver para mí obviamente tienen que volver pero lo dijo él que no sabía si una segunda vuelta iba a ser buena ¿lo hablaron entre ustedes? no, no no lo hablamos yo te repito para mí es muy temprano para tomar decisiones siento que falta mucho pero está en duda entonces en febrero otra en marzo otra creo que no hay que apurarse y que llegado el momento se verá cómo se defiende el título es más cauteloso ¿qué quiere que le rueguen Federico? es un poco Carmencito en ese caso quiere que le digan vuelve Federico te querés tenés un contrato operativo clamor muy de lo que siente en el momento de decirlo y lo que piensa aquí ahora lo dice que no está mal yo por ahí esperaría un poco más ya pasaste un mal momento otra vez que tengo una información a lo mejor no será que estarían por disponer el juicio oral por el tema por el tema turno a la vaca al pasto por un carnet de conducir por favor si hay un juicio oral lleva varios días ni el 30 de diciembre no tiene paz perdón se me cortó no 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 pero pará la voy a bancar a la compañera Mercedes y le quiero preguntar a Laura pero que tiene que ver eso con el bailar no porque el juicio oral te lleva varios días no se que tiene que ver con Laurita no no que Laurita es más cautelosa que Fede hoy justo llegó una información a la oficina la podemos compartir Lucas que Fede no está tan sencillito tan sencillito como Laura bueno pero después vamos a hablar porque no le vamos a hablar a Laura de Fede porque no tiene ningún bueno ella está en contacto con el Sabe por eso Lauri te deseamos lo mejor un beso para todo el elenco allá de Enredados que hagan un éxito que siga la temporada full como arrancaron y bueno aquí estaremos en contacto con ustedes viviendo ahí Carlos Paz y un beso a toda la gente de Carlos Paz que nos está viendo muchas gracias Mariana obviamente muchas gracias dejame contarles a todos que estamos con Enredados en el Teatro del Sol 2 de martes a domingo ya arrancamos con la doble función así que los esperamos gracias beso enorme un beso para todo el elenco besitos chau chau muchísimas gracias bueno así inauguramos la temporada venteamos por inaugurar la temporada del cucú quiero que vayan a ver todas las obras yo voy en febrero medio tarde pero tenemos que estar acá necesitamos saber de que estamos hablando hay alguna voy antes Mariana estoy rezando para que existan algunas obras a finales de enero ay Dios que mentira pero están todos como haciendo sonos misteriosos hoy yo tengo ganas de divertirme me falta poquito para tomarme vacaciones si ya estás con la valija armada Mariana faltan unos días no te armaste la valija no me lo hables no te lleva mucho armar la valija muchísimo es una familia Ángel yo necesito viajar con mi pequeño mundo armás tres valijas para vos y para tus hijos no cuatro o también armadas de tu marido amo cuatro valijas porque viajo con una valija por persona bueno empezá a delegar Marina que Chiade se arma la suya este año son chiquitas las valijas de los chicos son más chiquitas no Chiade se arma su valija ah muy bien me da una bronca porque pone tres cosas viste con tres se arreglan el chico es ordenado como joven es ordenado sí ah bueno bueno que más que te es que yo soy todo lo contrario entonces él sufre pobre pobre la verdad que en ese sentido tengo que decir que lleva adelante un peso nada más que en eso porque después tiene todo esto a cambio esa bueno me quiero divertir decía porque justo llegó Alessandro y recién estaba aspirando algo bóntil o algo ¿cómo le va Mauricio? hola buena tarde Mauricio faltó nuestro festejo de fin de año tuve que ir a Moquihuá a Chivilcó y estuve acá me dijeron que se iba a suspender no menos mal tiene razón se iba a suspender porque había corte de luz ese día vino Graciela Morezki y no vino usted quiero agradecer quiero agradecer que estuvimos la pasamos re bien no fue un festejo de hecho la pasamos bien porque él lo vino no no me dijeron que yo tenía que traer una figura un número vivo faltó lo queríamos de cuasimodo me había ofrecido un prometí me había prometido una sorpresa un truco de magia Sergio Dennis yo tengo planeado otra fiesta para Julio en Julio volvemos a festejar así que le quiero agradecer a Vitrum Hotel que nos recibió y que la pasamos realmente bárbaro brindamos y estuvo buenísimo y bueno decía que faltó Mauricio y como te estás haciendo misterioso vos y se hizo recién la misteriosa Karina y están todos con el mundo quiero propongo algo no sé si estamos preparados para para me dirán porque por ahí me dicen no es una locura que se yo estamos digamos cada uno de ustedes tiene alguna información para tener voy a voy a aceptar algunos voy a aceptar a Leuco voy a aceptar a Ciccioli y voy a cuidar sus carreras gracias claro no vale claro podría cuidar las carreras del resto pero estoy segura que aunque Carmela debe tener algo porque siempre algo tiene algunas bajo la manga estamos podemos decir que tenemos los recursos necesarios para una batalla de enigmáticos ah menos mal que no se apete yo no se me ocurre de ninguno Mariano se te ocurre de otra índole nosotros empezamos con los enigmáticos acá ¿cuál es nuestra temporada número 4? 2 años empezamos la cuarta Mariano hay muchos homenajes los enigmáticos oficiales después vienen los enigmáticos los enigmáticos blue los enigmáticos blue nos copiaron pero bueno hoy voy por más hoy voy por batalla de enigmáticos quiero saber si cada uno tiene algo y elijo el que más me guste y D'Alessandro es el juez que vendría a ser ¿D'Alessandro tiene enigmático? 2 tengo vamos que se va por más vamos muy bien perdón perdón si en producción hay enigmático que lo tiren también puede sumarse también Mariano perdón que me meten esto que se te va a ocurrir pero ya que el doctor ha sido juez en televisión podría juzgar los enigmáticos es verdad tráigan un martillo si queda fuera su enigmático ahora si su enigmático es elegido ahí se tiene que declarar incompetente te puedo declarar a vos perdón pero yo yo tengo un enigmático tengo varios pero vos no querés cuidar mi cariño claro estamos preocupados cuál es el criterio vos no la cuidás mucho no la de Mercedes no ¿por qué? no tiene arreglo no no porque Mercedes empezó a este programa este programa diciendo yo solamente tengo información de lo político y después dijo que era rubros generales y terminó trayendo porque es una periodista de raza información de todos los distintos aspectos de espectáculo ha traído mucha información también así que no quedás exceptuado ah bueno bueno tengo una bomba porque en redacción también hay enigmático adelante si mañana la redacción adelante la redacción adelante la redacción ¿quién tiene enigmático en redacción? tenemos enigmático y enigmático que mezcla la farándula términos judiciales mucha polémica un famoso polémico se suma la redacción a la batalla de enigmáticos para 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 que cada uno me venda el enigmático un título entonces empiezo por redacción dijo que se mezcla la farándula con lo político ¿también dijo? no no con lo judicial lo judicial farándula, judicial y un viaje tenemos las novedades obviamente del tema judicial y dónde están pasando este viaje y de quién se trata dijimos estamos hablando de gente famosa entonces perfecto tiene que ser cierto Nacho Zudiano obvio por favor tiene que parecer cierto tiene que estar chequeado tiene que tener fotos el verdadero enigmático te cuento por qué si no vas a participar escúchame claro me pareció tan impresionante la venta que famoso judicial todo trabaja la gente pero en 5 minutos lo consiguió su genio debe tener un montón acá ¿sabes la información que dejamos afuera? por cada cosa que tiramos 10 quedan a fuego adelante Lucas Bertero mi enigmático Mariana tiene que ver con vecina con pocas pulgas esta famosísima pero famosísima amiga tuya vendete bien amiga tuya ahí puede ser que te quedes afuera no importa Mariana esto es información y yo voy a dar al público de DM esta vecina llegó a un lugar muy paquete de un lugar veraniego y puso condiciones a los vecinos que la van a acompañar toda la temporada una molestia en vez de caer con una tarta de arándanos y decirle cortita la venta tiene que ser encabezada vecina con pocas pulgas me empiezo a meter en enigmático cortita la venta Carmela ¿tenés algo? sí por supuesto vamos figura del espectáculo conocida por todos diría sufriendo un síndrome muy común síndrome común sí se subió al poni Mariana oh pobre poni se subió al poni figura del espectáculo podría caer de algo más alto que un poni podría subirse con el poni hacia otro lugar y caer desde ahí arriba dos cortitos la fiesta de fin de año va a ocurrir en un solo lugar y te cuento quién va a estar ahí va a estar todo el mundo y la segunda alerta roja en la ciudad de Mar del Plata lo que dijiste teatro recién exacto no tiene que ver con el clima tiene que ver con que hay teatro que están buscando medio mundos para cazar espectadores entonces están empujando y algunos espectadores bueno me interesa me interesa bueno a Martín lo dejó afuera entonces a no ser que tengas algo muy jugoso que quieras comentar debe tener el tema de los enigmáticos la mañana hubo como una cosa que querían que también aportemos no le saqué la zona al fantasma Chicho perdón ¿en qué programa? a Agneste yo no puedo creer yo no puedo creer los días que me pasaron son para libros son para problemas y eso es lo divertido a ti no me pasaron nada yo iba a decir Chicho estaba así Chicho estaba mandando mensajes de texto estaba buscando enigmático y le pasaron 10 recién y le hago la pregunta y me termina diciendo una barbaridad que te pasaron o sea vos sos un periodista y me estás diciendo que te están pasando los enigmáticos la producción apoya algunos perfiles muy buena decisión sobre el mediodía de que los especialistas hagan enigmático y bueno a mí realmente me costó vamos a decir chicho 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 como no sé habrá sido hace 3 o 4 minutos hice toda una introducción a este tema que evidentemente no escuchaste entonces y entonces no importa no importa no vamos a dejar así el fin de año mañana es 31 era como espontánea la cosa ahora de castigo vas a tener que hacer un enigmático uno de retene así que andá buscándote uno de los 10 que te ofrecieron yo tengo una que es famoso panelista que estaría buscando el abur vamos por favor Mercedes la bomba la bomba famosa del espectáculo nacional denunciada por realizar chancherías no chancherías qué palabra definimos chanchería el enigmático es qué significa chanchería definimos la granja vende carne me gustó un escándalo sexual pero para terminaron en la casa de ella le secuestraron algo terminó yendo al lugar bueno bueno pero para viene viene picando fuerte te dice el nombre ya venta venta era venta chanchería vamos a elegir juntos chancherías me llamó la atención sanchada quiere decir más o menos sanchada sí este famosa estrella de la radio y la televisión muy comedida ella y muy buena onda muy buena onda casi se mete en un problema por su buena onda en las serras en las sierras en las sierras y las alas bueno perdón las sierras de Córdoba quise decir en las sierras capaz que voy a un móvil sí capaz que voy a un móvil tenemos un tape del bailando por lo menos a final la reflexión sierra de Córdoba sierra de Córdoba produjeron una palabra que un chico porro si somos paralitos pará entonces se metió en un lío por la buena onda por la buena onda que tiene habitualmente casi se le multiplicó la buena onda y en un momento se metió en un problema que resolvió bien por suerte tiene final feliz tiene final feliz Karina el mío levanta el nivel como todo discúlpenme lo mío es internacional atento los portales los diarios que después levantan todo lo que decimos los fotógrafos sacan el pasaje porque el mío es en otro país con gente cool ay ¿qué? no asusté la palabra gente cool yo entendí lo que entendiste vos yo también no, no, no Mariana, por favor entendí eso es el golpe de calor abriste una puerta peligroso no, no te rinde con gente cool con gente cool 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 cool, laftero que era estamos a cool con gente cool con gente cool mucho sexo te elegí Mariana elegí uno paráme matate de Alessandro que tiene dos tengo dos a ver, elegí o bueno famoso político conocido por su buen humor sí luego de las últimas elecciones deja de viajar en aviones donde puede transitar parado y por razones obvias se conforma con una pequeña aceituna donde va todo encogido ¿no? qué bueno qué bueno qué bueno se le acabó me intriga también ya mismo voy segundo bueno dale rápido segundo conocida figura de la televisión número uno de la radio decide mudarse del conurbano bonaerese a barrio parque wow le aumentaron el sueldo se agrandó la familia tengo que decir vos andá pensando a ver ya voy Sancor Salud es el grupo de medicina privada que te brinda una excelente cobertura en todo el país con planes especiales para los jóvenes la familia y corporativos ingresa en SancorSalud.com.ar o llama al 0810-555-SALUD mira bueno te chalamos por línea privada Mariana la verdad sobre el enojo de Maradona con Alejo Clerici en instantes también porque este es todo un tema que va a dar que hablar el hijo durante el corte ahora el enigma si me entra más de uno vamos a hacer más de uno pero me parece que el de Merce entra este lunes a las 17.30 vuelve Onuri Yerasade vamos todavía vamos a poder revivir la historia de amor más impresionante de todos los tiempos no se la pierdan vemos el Dave y nos vamos a la pausa ¿verdad? nos vamos a la pausa dale estoy ordenando esta matita de panelista se sumó bienvenida bienvenida parece que tiene enigmático entonces le estaba sacando la camisita ¿cómo estás? Mati ¿todo bien? ¿todo bien? ¿no? ¿todo bien? ¿teres algún enigmático? ¿todo bien? ¡ah! ¡bueno! ¿qué enigmático? para después ¡ah! ¡muy bien! buena vendedora muy bien para después para después de la pausa ¿lo hacemos? perfecto me vendió un enigmático Mariana mirá si es tuyo el enigmático le enseñó mirá si es tuyo es de tu casa Mariana ¿es mío el enigmático? ¡no! nos robó todos los nuestros ya está nadie no vení móvil vení móvil ¿de mamá? uno de la abuela Matilda una de la abuela el mejor que la abuela se cayó en el gimnasio se cayó en el gimnasio la cinta como compañero claro porque mi mamá va al gimnasio con el doctor de Alessandro Campos yo también pero ella levanta más peso que yo la abuela ¿ah sí? Matilda me interesa saber algo es algo que la gente ¿puede saber? ¿sí? no sabe hay que chequear vamos a chequear vamos a chequear la información bueno mientras tanto tenemos nueva panelista entonces incorporada ¿a quién elegimos como primer enigmático para resolver? y a mí me gustó mucho las chancherías de Zilin sí me tentó chancherías hermosas y aparte inventamos una palabra nueva bueno entonces era importante figura denunciada por importante figura hay una niña ahora por chanchadas chanchadas la cosa es así la niña es más viva que todos nosotros ¿qué ocurrió? ¿digo ya el nombre o no? no no es un peligro tenemos que adivinar esta famosa decidió tener en lugar de tener digo empiezo a tirar algunas cosas siento que están todos como borrachos no todos no todos no es una cámara oculta que el chimento no va con mi imagen pero bueno una famosa tiene una mascota sí eso está bueno no 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 está bueno eso que es una chancha la mascota es un chancha una chancha literal sí es una chancha qué lindo qué pasó está prohibido por la ley tener una chancha como mascota sí injusticia entonces qué fue lo que pasó fue cenaza fue denunciada esta famosa por la asociación porcina qué chancha la famosa terrible la asociación porcina denuncia al cenaza no el cenaza va en un operativo como entramos por un cubo la policía no Mariana es excelente nos metió un humo nos metió un humo terrible es excelente le secuestra la chancha de la casa le secuestraron la chancha ella lloraba desconsolada la risa la estaba engordando para fin de año no es como la película babe se escapa no llevan la chancha a un organismo que se llama lazareto que pertenece a cenaza que está en la darsen azul queda detenida la chancha varios días demorada matilda no acredita lo que se llama matilda un chancho preso un chancho preso que tiene una chancha presa lo peor la famosa matilda te cuento esto porque fue terrible la famosa iba llorando todos los días que le devuelvan la chancha iba con su mamá la visitaba como si fuera una presa a la chancha la abrazaba le llevaba comida a la chancha dame pistas de la famosa dijiste que iba con la mamá es joven va con su mamá su mamá es muy distinguida me contaron que es distinguidísima la mamá que la educó rara pero acaricia la chancha igual pero que ves se quedó en el campo porque no usan la chancha no 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 está de moda en Estados Unidos es de moda perdón en Estados Unidos va a ser el culto pero en la insoportable de verdad del ser hay una chancha como mascota los famosos chanchos pigmeos que se ven como mascota los chanchos pigmeos que no muerden ni nada soy inteligente pero gritan mucho no les cortan las cuerdas vocales ay Dios qué horror bueno vamos rápido pero la cuestión es que a ver ella es pulposa muy linda Mónica Farro no 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 es Mónica Farro no sé en qué hervor está en qué hervor primer hervor primer hervor sí a la madre la conocemos sí es conocida no sé por qué se hizo famosa ella por su talento no 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 algo todo no no está vendiendo más humo que parrillero si te dice talento y se ríe debe ser un cachivache ¿qué pasa? estuvo en un allanamiento y se tomó algo en un allanamiento tomó algo la perdimos la perdimos en los allanamientos ¿talento para qué? es famosa también por su escándalo está bien por robarle el marido a otras no llores no llores lo vas a superar estás llorando estuvo en el bailando Mercedes Mercedes estuvo en el bailando este año o alguna vez por los otros bailando no los vi nunca pero 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 hace televisión pero para esposa es vedette famosa por los escándalos por robarle los maridos a otras muy famosa roba marido roba roba un marido y fue tapa de revista y de diario durante robó un marido de la tercera edad un señor grande el marido robado es un señor maduro está en el tercer herbón hay en twitter alguna alguien arriba la tendencia están todos perdidos esta pregunta de Lucas es muy importante yo apunto a un marido robado específico ella baila tango la vimos bailando tango creo que todo hasta el caño baila todo es bailarina baila sin ropa baila tango sin ropa eh si si la verdad revela bueno que paso quien es Ayelen Palet claro problema tuvo se encariñó con una chanchita y la lleva de mascota a su casa como se llamaría la chanchita y tuitea la chanchita vietnamita la vietnamita y pone tuitea la chanchita que paso la asociación porcina le hace una denuncia y va el cenaza a la casa y le exige para incautarle la chanchita directamente el cenaza después la lleva a este lugar donde queda la chanchita secuestrada secuestrada el lazareto no es secuestrada pero bueno demorada en cuarentena en cuarentena en cuarentena a ver si tiene triquinosa claro entonces quien la chanchita la chanchita bueno suficiente no no espérate una cosa porque fue pará 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 no terminó ese agarrador se choraba para que le entreguen la chanchita finalmente después de todos los análisis fue a cenaza lleva todos los certificados que no hay fiebre porcina no hay tristinosis no hay nada y le han devuelto la chanchita liberen a vietnamita la chanchita junta me queda solo un minuto y pico el tuyo el mío es la buena vecina la buena vecina que era amiga mía me dijiste si es amiga tuya lo revelo pero es malo o es buena no más o menos esta figura llega a Carlos Paz y dice yo voy a vivir en esta casa todos los vecinos por favor a partir de la una de la mañana no quiero música no quiero que hablen no quiero que tomen mate que tomen tragos y aparte que tomen mate que tomen tragos bueno porque viste que los amigos se juntan los jóvenes ahí en las piletas a la una dos tres de la mañana en Córdoba en Córdoba en Córdoba es fiesta todo el día claro y pidió por favor que a la una todo el mundo a dormir porque ella necesita descansar y mandó a poner un alambrado mandó a poner un alambrado en un sector de la casa porque se le metían perros de los vecinos quien es quien es ella Nacha Guevara tiene pocas pulgas pero no me dejaste adivinar pero no siguen todos no no están entendiendo la dinámica disculpen igual es una pesada Nacha parece el programa de Susana que vas a Broadway que no vas a Carlos Paz que hay animales sueltos e inferno una sección salió peor Carmela está por pared Mariana si vos me lo permitís voy a intentar reivindicar mi error por favor que miedo es de mascotas también es de mascotas es de mascotas en una conocida guardia hace cuatro horas veterinaria reciben a un famoso desesperado por su perrito atropellado por un vehículo alemán muy importado que intentando evitar lo del perro se dio un palo grande también el auto pero el dueño famoso él fue con su perrito del perro desesperado a la guardería a decir por favor se está debatiendo pero ahora guarda una veterinaria exactamente cuando llega empiezan a atenderlo llega dos minutos después es una persona una rubia que se parecía mucho a su perrita viste que hay gente que se parece el perro a la mascota al dueño más desesperada que el famoso con su propio perro claro y se genera el debate a quien atiendo primero ya tengo a la perra o al perro empieza como una pequeña negociación a ver a quien se le daba prioridad en cualquier caso era más grave que cuando se dan vuelta el perro del famoso se levantó parecía que estaba lesionado y se dejó llevar por el perfume de la perrita ay que lindo que lindo final le empezó a hacer el amor y la perrita ante un ataque que no estaba en sus cálculos no pudo evitar dejarse seducir no abusada fue abusada la perra no controló su propia necesidad todo ahí delante de todo ay Dios que es agradable con eso te vas a reivindicar el famoso pertenece al mundo de la justicia el famoso pertenece al mundo de la política el famoso pertenece al mundo de la televisión y está en este estudio no la descubrí D'Alessandro yo iba a decir tras la pausa pero hoy no planeé nada hoy no es tu día hoy no es tu día le quiero agradecer a Televisión.com porque hicieron una encuesta que salió mejor conductora y ahora vas por la mejor del año estamos desmintiendo en este momento muchísimas gracias a todos los lectores de Televisión.com que me votaron que no la haga mal la encuesta gané con un porcentaje alto y ahora te cuento Mariana que el 2 de enero hay que lidiar con el 94% o 55% no sé bueno muchísimas gracias pero Mariana no terminaste el 31 de diciembre se publica de todos los rubros ganadores vos sos la mejor conductora se publica de nuevo la encuesta y podés ser la mejor del año en todos los rubros el 2 de enero se va a saber el resultado hoy perdiste esa posibilidad no me voy a dejar vencer tan rápido pero hay que decirlo ahora porque después por ahí es tarde y ya no lo puedo decir muchas gracias a la gente de Televisión.com bueno después seguimos este mes y quiero el enigmático completo ya que tenemos al protagonista por favor cuente con el consejo el perro no está el perro no vino menos más mira perra mira rubro este mes no te pierdas las promociones de Simons grandes descuentos en colchones beauty rest y financia tu compra hasta en 12 cuotas sin interés ¿qué estás esperando? acercate un Simons y comenzó a celebrar hoy tu descanso con Simons dale mira que bien dormí en este beauty rest que bien dormí en este beauty rest buenas noches beauty rest recharge con tecnología pocket coil disfruta un beauty rest muchas gracias Simons y muchas gracias particularmente voy a decir porque me han mandado los colchones en los que estoy descansando muchísimas gracias por el gesto hermoso que han tenido los quiero mucho me acompañan hace muchos años gracias Simons nos vamos a una pausa ese día regresamos nos va a contar algo de lo que se pueda del enigmático de Alessandro sigo con el enigmático me voy directo a la información de Maradona voy a ver qué hago me voy a organizar en el corte ya venimos aquí estamos de vuelta bueno seguimos con la ronda de enigmáticos Matilda tenés enigmático estás lista después de la pausa estás lista primero yo no primero vos no dale decímelo cómo es tu enigmático no lo querés no lo querés le mete suspenso es hija de Chiada le mete suspenso está criada en el ambiente de la televisión vas a decir entonces ¿no? ¿bazamos para otro momento? no habla de Lili y después habla de Lili dice que habla de Lili vamos a hacerle caso porque ella sabe muy bien los tiempos tengo puesta una pulsera que me acaba de regalar muy linda así que me la había caer puesta Mauricio ¿cómo fue lo del perro? lo del perro es bastante parecido yo llamo al perro sí el perro tiene dos nombres tiene nombre y apellido porque tiene un nombre para lo de Beto Cacela bendita y otro en la vida real es como ah un nombre artístico es un problema de personalidad ¿cómo responde? lo llamo era bastante de noche venía un BMW a toda máquina en el barrio perro salta y lo choca y se produce todos son quejas acá se produce un choque y se rompe la óptica del auto del señor el señor quedó el perro salía gritaba como loco yo lo alzo me empieza a sangrar pobrecito mi perrito divino pesa 40 kilos yo ya no estoy para esas cosas hago lo que puedo manejo con una mano sin cinturón y llego al lugar este me bajo como puedo lo dejo en doble fila porque además siempre las guardias perreras perrunas están en calle que vos no podés estacionar mirá con el perro todo mal sin cinturón doble fila todo mal el hombre desesperado por otro perro ¿era famosa la otra que estaba con otro perro? no pero una chica que se la veía que había tenido éxito masculino porque ¿cómo se sabía eso? porque se la veía todos en vez cuando entran decían uuuh había cuatro generalmente en las guardias de los perros hay un tipo que levantó un perrito le tiraron todos los perros viste un perrito que no sabía que era el perro estaba envenenado el pobre tipo gasta su sueldo en eso había una chica muy molesta con el gato había muchos perros y bueno ahí llegué yo me atendieron muy bien yo llegué con el perro rengueaba estaba desesperado y lo sé quedó tirado como bien contó Martín apareció esta rubia escultural se reanimó si era verano como es ahora no mucho calor y la chica una remerita de esas sin nada abajo uy doctor que barbaridad si como que barbaridad Martín ¿vos podés escuchar? la semana pasada y con un poco transpiradita acá no la miró no lo recuerda no lo tiene muy claro necesito un poco de síntesis y bueno y la perrita la perrita se quedó ahí la perrita estaba medio la pusieron arriba de una especie de batea de acero que dividido estaba el pobre mío tirado destrozado cuando la vio yo creí que se iba encima de la de la chica esta de la vedette que era parecía una vedette no se lanzó sobre la perra yo al perro no le permito mucho contacto sexual se abalanzó es un perro grande se abalanzó como si la fuera a abrazar de atrás como bien señalado y la perra entre el miedo la situación que estaba viviendo la tensión del quirófano y la rubia que estaba sacando se hizo caca al círculo ay Dios es un enigmático espantoso escatológico al rincón realmente a ver si Mati está dispuesta a tu enigmático o todavía no nos vamos se termina el programa ya ya si lo pienso lo pienso me mete suspenso Mariana se trae en enigmático y estará pensando no tiene a mi recién me lo dijo en el corte es buenísimo es buenísimo el enigmático mejor que el mío seguro no la habrás censurado no jamás porque era tuyo nos dijo que era tuyo preguntale ¿te podemos hacer preguntas? no si te dimos que adivinás ¿cómo era? una conductora loca una conductora loca dice que en el verano me pone abrigo que en el verano me pone abrigo ya lo sabemos ¿me estarás hablando Matilda? extraordinario Mariana ¿quién es? ¿es Rubia? ¿es Rubia? ¿se ríe? ¿trabaja en este canal? ¿trabaja en este canal? ¿está cerca nuestro? ¿es buena? sí ah bueno bueno ¿cocina rico? sí ah yo pensé que era Mariana ¿y por qué te pone abrigo en verano? porque ella te abriga también en verano te amo mi amor gracias por bancarme con todos mis defectos tengo un problemita siempre siento el color acondicionado le pongo el abrigo le saco el abrigo pobrecita cuando era bebé el papá me decía cuando aprende a hablar lo primero que va a decir va a ser tengo calor pero bueno igual soy buena mamá me van casi igual ¿no? vamos para adelante te amo mi amor fuiste el mejor enigmático muy bien muy bien Bremer ¿por qué los teatros tiemblan? alerta rojo en Mar del Plata y tiene que ver con que hay menos espectadores que pescados ¿por qué? no llegó la gente a Mar del Plata no llegó la gente y los productores están desconfiando en que tal vez tarden más en llegar ya Rottenberg dijo esto es una temporada trazada lo cierto es que hay teatros que recaudan menos de 4 mil pesos por función eso no alcanza ni siquiera para un plato de arroz para cada integrante del elenco es una crisis tremenda no llega a ser como la obra que hizo Silvina Luna Ángel recordará delicadamente inmoral que llevó 7 espectadores en su estreno pero hay obras que llevaron 30 en un pico en un pico en el golpe ahí viene el golpe en un pico vendió 7 entradas pero hay departamentos de fiado esto es lo interesante o sea hay gente que está viviendo en departamentos que tal vez los productores no puedan pagar hay servicios de canje con restaurantes que empezaron a chicar en el día de ayer mirá esto no incluye postre qué tristeza cosa más triste que el canje no incluye un buen vino y un postre no hay entonces hay alerta roja de verdad en los productores de Mar del Plata dice que puede ser o la mejor temporada si a partir de la segunda semana o la peor y una cortita pegado ojo que el universo puede terminar pronto el universo de Lourdes hoy hablábamos de ella suspensión de las grabaciones y van a empezar el 5 de enero las grabaciones por problemas técnicos empieza el 20 bueno es verano todo se dilata todo se dilata Karina el mío tiene mucho nivel dije saquen los pasajes los fotógrafos los periodistas viajen crucen la cordillera váyanse a Chile exactamente a Zapallar que es a 57 kilómetros de Viña del Mar y ahí lo van a encontrar durante el mes de febrero al queridísimo y buen mozo Benjamín Vicuña en compañía de sus tres hijos Zapallar porque acordó no faltar no no Zapallar acordó con Pampita tenerlos en febrero que es como el enero nuestro lo va a acompañar Isabel que es su mamá Isabel Luz no busques roña Isabel la mamá podía ser tranquila podía ser podía ser Matilde me acaba de decir que no va a decir nada más me acaba de comunicar hasta acá no hace más comentar no va a decir nada perfecto Capaz 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 así me voy y faltó el edigmático podemos ir cerrando el contacto para el año que viene si Carmena me quedó picando tengo tiempo todavía el del poni el del poni si que lo diga el poni y es una famosa figura todos lo conocen es varón si les interesa y ya está tan subido al poni que ya te diría que se subió del poni al caballo porque se empezaron a quejar las revistas no porque empezó a pedir cosas empezó a pedir la tapa y dijo no ya pasó la tapa el aire acondicionado ya pasó ahora dice o yo soy tapa o no soy nada cuando llega ese momento y ahí le dicen no sos nada y nunca pasa ahora ¿lo estamos viendo en la tapa esta semana? no estaría en la tapa esta semana no se le habrían dado a Carmencito no le habrían dado a Carmencito pero ganó el bailando si no tiene la tapa ganando el bailando ya está la gente se olvidó Mariana hace dos semanas ya el mundo se le va a la galería cuando venga el juicio oral va a hacer la tapa de los días bueno año nuevo en efectivo si llévate hasta 100 mil pesos en 60 cuotas fijas y participa por increíbles premios no te pierdas esta oportunidad solicitalo en el acto y con mínimos requisitos llamanos al 0800-333-0999 o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales efectivo si saber que podés costo financiero total nominal anual con IVA 82,38% sin IVA 68,08% válido desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016 sujeto a aprobación crediticia efectivo si es una marca registrada de compañía financiera argentina sociedad anónima avenida paseo colón 746 piso 4 ciudad autónoma de buenos aires quit número 3053 80 06404 muchas gracias efectivo si tenemos una nueva conductora directamente así de rápido ha crecido gracias a siembra gourmet un nuevo concepto en gastronomía para empresas y eventos sociales por sus viandas saludables de excelente calidad feliz cumpleaños a Juli nuestra productora que está por ahí feliz cumple feliz cumple feliz cumple que seas muy feliz estoy vestida estamos vestidas vos también estás vestida de Kossyuko estamos vestidas de Kossyuko las dos muchas gracias Kossyuko mis zapatos son Valdés hermosos y mi colgante es Mechigaray te me estás desarmando todo así me puso corpiño de malla porque dice que se le está muy bien una genia muy bien muchísimas gracias a todos gracias a Alexander de Alexandro de Mauricio un placer tenerte siempre con nosotros nos despedimos hasta mañana 31 que despedimos el año el último día del 2015 mañana lo vivimos junto a vos gracias por estar ahí chao 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 chao